La próxima semana la Comisión de Protección Civil verificará si los refugios antipsiclónicos que presentaron anomalías ya fueron reparados. Entregamos nuestro reporte de lo que se realizó. Ya este, al parecer ya hay presupuesto para reparación de todos, no sabemos el monto, pero sí ya hay el presupuesto para reparación de las escuelas. Vamos a dar una verificación para ver de las que ya se reportaron que les faltaba algo, para ver si ya están arreglados, porque ya sabemos que en eso estaban, pero hay que verificarlo de nuevo. Detalló que la Dirección de Protección Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación, tenían que hacer las adecuaciones a los baños, puertas y ventanas, principalmente de los refugios antipsiclónicos, para que estén en óptimas condiciones y atender a quienes lo necesiten en caso de huracán. Destacó que en caso de que no se hayan hecho las adecuaciones, se canalizarán a las instancias correspondientes para comenzar, porque ya inician las clases y en los meses siguientes la temporada de huracanes se intensifica. Para Notivisión, Claudia Martín.